Tiene el uso de la palabra la diputada infantil María de Jesús Ucam Calam. La educación es la clave del presente para mejorar el mañana. Hay que depurar la mugre de la ignorancia y el egoísmo para poder ver la limpieza del conocimiento y la sabiduría. Y para lograrlo se necesita educar con calidad e inclusión. Muy buenos días. Mi nombre es María de Jesús Ucam Calam y tengo 13 años. Voy cursando sexto grado de primaria y vengo representando orgullosamente a la escuela CONAFE de la comunidad Huerto Cerramonal Cancún Benito Juárez. Me siento muy complacida por estar aquí. Ahora voy a dar un discurso basado en el tema derecho a la educación pública. Me permito tomar la palabra para dar algunas propuestas para que al igual que mi escuela, todas las de México tengan la inclusión educativa. Pero antes les voy a hablar sobre la educación. La educación es un derecho consagrado por la constitución vigente del artículo 3, la cual declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. Y en esta profunda crisis en la que vivimos sale afectando todos los ámbitos, sobre todo la académica, los derechos humanos y los sociales. A lo largo del siglo han sufrido una agresión continua sobre un buen ejemplo de ella. Esto es lo que está sucediendo con el derecho a la educación y la enseñanza pública. Una de las cosas que abrumen mi pensamiento son las estadísticas que muestran a México como un país con mayor rezago educativo. Según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, mencionan que México invierte más en educación y aún es insuficiente el aprovechamiento educativo. Nos tenemos que a lo largo del sexenio pasado, los alumnos de educación básica se ubicaron en sus niveles insuficiente y elemental. Del otro lado de la moneda, se dice que Rusia invierte menos en educación, pero su rendimiento escolar es de asombro. Nos tenemos que a lo largo del sexenio pasado, yo sé que mi país es rico, veo que invierte en programas y proyectos. Entonces, ¿qué está fallando? Por último, me resta decir, la educación es la base del éxito del comienzo de un equipo competente y triunfante. Hay que preocuparnos por la educación y no solo por ver que el lugar lleva a nuestra selección de fútbol. Es todo. Gracias. Gracias.